Música Hasta el día de hoy se descensaron 471 familias integradas por 1441 personas. El alcalde determinó declarar la calamidad doméstica. Con el fin también de poder hacer traslados presupuestales de manera más ágil, poder atender de manera ágil la emergencia y acceder también a recursos del orden nacional para este tipo de emergencias. El mandatario local fue enfático en señalar que no se permitirá que esta zona vuelva a ser habitada, ni por los damnificados ni por nuevas personas que lleguen al sitio. Tenemos que cuidar estas zonas donde no se puede volver a construir. Y es muy importante que esto se tenga claro, son zonas de invasión. Son zonas de invasión que llevan muchos años y que mire el riesgo que se corre también para diferentes familias y personas. Anunció que la administración municipal estará atenta para que durante el periodo de descenso en el terreno no se cuelen personas que no hacen parte de la emergencia. Hay personas que no tienen nada que ver, por ejemplo, con la emergencia, nada que ver. Y están acá y es como si existieran agitadores profesionales diciéndole a las familias no acepten la ayuda del Estado, que el Estado no cumple. Las familias censadas están integradas por 748 niños, niñas y adolescentes, 696 adultos, 124 familias están albergadas en la institución educativa El Bosque y 186 en Autoalbergue.